hoy vamos a ver una forma de orar que nos puede ayudar a revitalizar nuestra vida espiritual la forma de orar anterior la de hoy y la que vamos a ver son las tres parte de un paquetito que san ignacio pone juntos al final de los ejercicios espirituales y por escritos que tienen san ignacio nos damos cuenta que se la daba la primera a gente que estaba siempre como haciendo un comienzo en los ejercicios espirituales y estas últimas dos la de hoy y la que sigue se las daba también a gente que ya llevaba todos los ejercicios espirituales completos entonces es una forma de orar muy versátil y de qué se trata pues a veces yo me topo gente que me dice padre antes yo rezaba el rosario y me me da mucho gusto me da mucha devoción y ahora lo siento mecánico a veces igual me pasa voy a misa y lo siento que nomás estoy diciendo las palabras y no estoy en realidad orando pues hay que notarlo porque es un indicador que nos está faltando entrar a la profundidad de lo que nos está diciendo esta oración y lo que vamos a ver hoy se trata de profundizar en lo que estamos diciendo vamos a seguir unos pasos muy fáciles se los voy a describir para que lo pueda hacer por su cuenta cada quien y luego vamos a poner un vídeo al final para que la puedan hacer esta oración guiada lo primero que dice renasio hay que preparar qué es lo que vamos a orar el día de hoy fácil va a ser el padre nuestro todos lo conocemos segundo paso darnos cuenta antes de empezar a orar que dios nos está mirando con amor qué importante antes de sentarme o ponerme donde voy a estar me voy a tomar unos momentitos para reconocer que aquí está dios en dios vivo me muevo y existo pero no podemos tener la conciencia de eso todo el tiempo así que antes de orar pues nos damos ese privilegio de notar estamos en la presencia de dios que nos mira con amor importantísimo paso número 3 vamos a incorporar el cuerpo tomar algunos momentos para respirar relajar el cuerpo yo me topo mucha gente que llega se sienta y cruza los brazos cruza las piernas y en esta posición pues en realidad como que no estoy ni muy abierto ni muy cómodo respirar a mí me gusta juntar mis hombros y dejarlos que caigan varias veces el relajar y tensar los músculos del rostro y del cuerpo y cuando hacemos eso que es gratis algo pasa que nos relajamos ponernos en presencia del señor con todo lo que somos incluye nuestro cuerpo oramos con nuestro cuerpo también no es más el alma o la mente entonces ya que estamos que preparamos que vamos a orar que nos damos cuenta que estamos en presencia de dios y que preparamos un poco el cuerpo se podemos hacer una oración corta decir señor aquí estoy quiero que todo mi ser esté orientado hacia ti eso es una recomendación que se nació hace en otros lugares también que todos mis pensamientos y operaciones estén totalmente dirigidas a ti señor vamos a comenzar con algo así entonces van cuatro pasos y luego de en adelante va a ser lo más sencillo vamos a comenzar palabra por palabra y sin la palabra misma no tiene algo pues la siguiente frase o concepto y nos detenemos y vamos a revisar qué quiere decir esa palabra para mí en mi vida hoy y cómo la quiere decir dios para mí en mi vida hoy entonces por ejemplo si yo digo la palabra padre pues si hice la oración anterior a lo mejor tengo algunos recuerdos en mi memoria de cosas que mi padre pues le quedó corto o mi madre mis padres entonces empiezo a revisar en mi historia pues cómo fue mi padre y cómo lo quiere decir pues bueno veo por ejemplo todos los atributos buenos que tuvo mi padre pues seguramente eso es lo que dios quiere decir cuando dice padre y luego los atributos en los que mi padre se quedó corto pues lo reviso también y me doy cuenta el contraste que ahí donde mi papá no pudo donde mi papá se quedó corto donde mi papá se equivocó donde mi papá me dañó ahí dios me quiere decir me permite ser tu papá me permite ser tu padre donde nos faltó amor qué importante escuchar padre si nos sentimos abandonados qué importante escuchar quién es nuestro verdadero padre en la escritura ahí está en Isaías 54 dice puede acaso una madre olvidar a su hijo de pecho olvidarse del hijo de sus entrañas dice pues aunque ellas se olvidaran yo nunca me olvidaré de ti tengo tu nombre tratado en la palma de mi mano wow qué profundo importantísimo decimos padre y lo que estamos diciendo es que dios es nuestro verdadero padre y donde se quedó corto mi padre ahí quiere dios llenar suplir sanar entonces empezamos a ver todo lo que podamos características de mi padre en la tierra características de mi padre de dios comparo contrasto recuerdo y empiezo a integrar lo que dios dice con mi historia luego decimos padre nuestro nuestro o sea que dios no solamente me llama hijo a mí sino que llama también hijo al de al lado a mi hermano al que está cerquita a mí quiénes son mis relaciones cercanas quiénes son los demás que digo nuestro quiénes son mis hermanos y puedo puedo comenzar quiénes son las personas que tengo en mi corazón ahora cuáles son mis relaciones cercanas y ver que estamos unidos por una unión todavía más grande de la que a veces conceptualizamos y que es la unión de que somos hermanos en el mismo padre dios y puedo pensar inclusive en las personas con las que batallo que también dios es su padre y que estamos unidos por encima de nuestras divisiones y digo padre nuestro y eso como que se expande entonces puedo revisar comparar contrastar revisar en mi vida y conectar qué quiere decir eso desde el punto de vista de dios y luego si yo digo padre qué dice dios hijo y si digo padre nuestro qué dice dios hijitos míos hijos míos y me quedo con eso un rato y le doy vueltas y veo qué cosas en mi vida hay que conectar que estás en el cielo que dios está por encima que es más grande que al mismo tiempo con la primera parte dios nos quiere decir cómo es similar y aquí también nos dice cómo él es más grande en varios sentidos más grande que mis problemas más grande que mis preocupaciones más allá y también que que es más de lo que puedo yo imaginar lo que yo me puedo imaginar que es el amor se queda cortito con que dios es mayor no puede estar limitado por nada está en el cielo y el último que abro un poco pero cada quien se puede meter aquí en cada una toda una hora que estás santificado sea tu nombre santificado pues le ahorro la búsqueda en google santificado quiere decir como apartado y cuando lo decimos en referencia a dios es separado en su propia categoría dios es dios y no hay nadie como él y santificado sea tu nombre esto es santificado sea tu nombre es similar a glorificado sea tu nombre y la gloria de dios como santificamos a dios o mostramos su su santidad la gloria de dios siempre se representa como con rayitos y eso tiene que ver con los reyes que era la forma en que el rey muestra quien es entonces un rey con mucha riqueza pues muestra su riqueza otra forma de mostrar la gloria de un rey es que tan bien organizado está el lugar entonces pues con dios la gloria de dios somos nosotros yo santifico dios con mis acciones lo que yo hago bien santifica dios todo lo que dios me ha dado cuando lo uso lo santifico y pues por ahí podemos seguir es una forma de orar que yo creo que nos puede dar mucho fruto se las dejo a cada quien para en su tiempo a solo ya la saben es nomás sentarnos y ir palabra por palabra y San Ignacio dice si se nos va 45 minutos en padre que gusto no hay necesidad de terminarla regresamos al segundo día así que pues los dejo con esta pequeña tarea de cuaresma ojalá que sea de fruto y que el señor se sienta muy cercano Dios los vea no hay necesidad de nos vamos a Gracias por ver el video